expresivas muestras de gratitud se dieron en la masiva celebración con motivo de los 30 años de servicio del seguro social campesino cuyo dispensario está ubicado en el sitio curitejo jurisdicción de la parroquia san roque del cantón piñas ceremonia que se cumplió con una programación especial durante la mañana y tarde del sábado 23 de noviembre la ceremonia contó con la presencia entre otros del alcalde jose cueva gonzález del concejal franco zambrano ex reinas de la institución la directora provincial del seguro social campesino ingeniera tatiana sánchez del personal médico y paramédico y gran concurrencia de afiliados que compartieron momentos especiales porque dicho servicio se consiguió gracias a intensas gestiones de líderes comunitarios y autoridades la apertura del acto estuvo a cargo del señor josé balarezo presidente del comité de afiliados la reseña histórica de la creación del seguro social campesino la cumplió la doctora grecia gutiérrez que elabora en el sector se entregaron placas de gratitud y acuerdos al alcalde de piñas por el servicio prestado a la comunidad y al comité a los señores víctor murillo herrera y arturo romero loaiza por ser gestores para la expedición de la ley del seguro social campesino a la señora macrina gallardo añasco por haber donado el terreno para la construcción del dispensario a la abogada lety ramírez y a la señora nely ochoa ex consejeras provinciales al prefecto ingeniero montgomery sánchez reyes así como a personal que elaboró y labora en este centro para la entrega de reconocimientos intervino la señora berta carrión auxiliar de enfermería del dispensario hubo intervención artística de parte de los señores luisa zanza y diógeme ramírez y el brindes estuvo a cargo de la abogada lety ramírez se informó que el alcalde el día viernes 22 de noviembre participó de la asamblea popular de afiliados al seguro social campesino en tinajas jurisdicción de la parroquia capiro y que la presente administración municipal ha venido participando directamente en acciones conjuntas para el mejoramiento de la atención de dichos centros incluyendo el de la chuva y palosolo se recordó que la municipalidad de piñas durante la presente administración donó un terreno de 1500 metros para que se construya el dispensario del seguro campesino en la chuva así como también ayudó con materiales para la readecuación del dispensario de curitejo y se ha coordinado acciones con la directora provincial para atender cada vez mejor a los afiliados igualmente como es de dominio público el alcalde es uno de los gestores para la construcción de la primera etapa del denominado hospital del día del IES en piñas donde también se atienden casos especiales de los afiliados del seguro campesino y